Nuestra Santa Iglesia Católica quiere cumplir aquel mandato que nos dejó el apóstol San Pablo, orar sin cesar. ¿Cómo hacer para que la oración acompañe nuestro tiempo? ¿Cómo hacer de nuestro tiempo una liturgia? Para eso existe algo que se llama la liturgia de las horas. Es decir, la santificación del tiempo. La liturgia de las horas, que antes era conocida como oficio divino, y así se le puede llamar también, contiene oraciones especialmente para la mañana y la tarde. La oración de la mañana se llama laudes y la de la tarde vísperas. Hay también otras oraciones, importantes ciertamente, una para hacer durante el día, se le llama hora intermedia, y otra para hacer al final de la noche, cuando ya llega el descanso. Esta última se llama completas. Pero los dos pivotes, los centros fundamentales de nuestra oración, son laudes y vísperas. Y estas oraciones las menciono, porque cada una de ellas tiene lo que se llama un cántico. Y ese cántico, tomado del Evangelio, viene a reflejar el tono fundamental del corazón, ya sea en la mañana o en la tarde. Para la tarde, por ejemplo, tomamos siempre como cántico, el cántico de la Virgen María. Es precioso, porque la Virgen dice, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y dice también ella que proclama la grandeza de Dios. Es decir, es un momento muy apropiado del día, para contar y para cantar la grandeza de Dios. ¿Has visto las obras del Señor durante el día? ¿Estás listo, estás lista, para unirte a la Virgen, con el Magnificat, con el cántico de María al atardecer? Pero en la mañana, ¿qué cantamos? ¿Cuál es el cántico de la mañana? Todos los santos días, el cántico de la mañana, cántico evangélico, es tomado también de San Lucas, como el cántico de María que está en Lucas. Este cántico de la mañana, lo pronunció por primera vez, Zacarías, el papá de Juan Bautista. Es decir, que Zacarías, en ese cántico, está expresando el amanecer de un corazón lleno de fe. Zacarías, en ese cántico, está expresando la jubilosa preparación de un corazón que se apresta para servir a Dios con toda el alma. En ese cántico, Zacarías está proclamando la gratitud por existir y la certeza de que esa existencia, que ya es una victoria de Dios, es la primera de muchas victorias. Es decir, que si estamos con Él, sólo nos puede aguardar victoria. Este es el cántico de Zacarías, el cántico con el que Él celebra el nacimiento de su propio Hijo, aquel Hijo llamado el Precursor. Cristo está cerca. Y así somos llamados, mis amigos, así somos llamados a vivir cada día, con la certeza de que el Señor está cerca, con la certeza de que el Señor viene. La Biblia entera termina con una súplica, ven Señor Jesús. Y nosotros, creyentes, somos convencidos, estamos convencidos, de que esa promesa se cumple, de un modo, aunque sea germinal, cada día. El Señor está cerca. El Señor viene. Él merece alabanza. Y Suya es la victoria.